ELECTROBOYS Proyectando el entorno solidero ELECTROBOYS Proyectando el entorno solidero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más duro Más duro Fuerte Más duro Ahora te van a ayudar con lo que sigue Se van a mover un poquito más ritmo Con esta rola queremos que todas las mujeres muevan la cañera y la cintura Chicas, no son ahí si ustedes saben hacerlo Vamos a ver entonces Esta chica mueve 10 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aos tiatos, atras! Transcribete al canal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger.